El día de ayer en horas de la mañana aproximadamente a las 9, dos sujetos secuestraron a una joven, a Lucero Turjillo Vargas de 27 años en el distrito de Comas. Ella se encontraba descargando productos de un camión, esto en un almacén ubicado en la calle Julio Cetello en la cuadra 3, como ya indiqué del distrito de Comas, porque ella junto a su padre tienen un negocio familiar, un frigorífico, y es por eso que lamentablemente estos delincuentes la habrían secuestrado. Hasta el momento el padre y familiares no han querido brindar declaraciones y esto es entendible, pues se ponen en riesgo la vida de sus familiares, es decir, de Lucero Turjillo Vargas. Acaban de llegar al equipo de peritos, esto para poder iniciar las diligencias correspondientes y determinar si habrían, hay huellas tal vez en este vehículo cabello o lo que se pueda determinar, tal vez alguna pertenencia de la víctima de Lucero Turjillo. Como ya indicó el mayor, este vehículo ha sido amanecido en el lugar, ya se encuentra aquí más de 10 horas estacionado y fue encontrado por los serenos del distrito. Estamos ubicados exactamente en el asentamiento humano Los Laureles, primer sector. También hay que indicar que los ocupantes de este vehículo trataron de quemarlo, según nos han informado, porque aquí dejaron este producto, que fue con lo que ellos han intentado quemar el vehículo. ¿Se sabe si es que este vehículo lo habrían intentado quemar? Bueno, sí, como usted aprecia acá en la parte posterior, la puerta posterior, y de acuerdo a las imágenes de cámaras, aparentemente una persona ha intentado prender, pero en su intento parece que no ha podido y por temor a ser intervenido, imagino yo, se ha retirado del lugar. Pero sí hay una imagen en cámaras. ¿Se ve en las imágenes? ¿Qué es lo que se observa exactamente? Una persona se acerca con un envase, rocea, trata de prender, pero no podría precisarle. Habría que hacer un estudio más minucioso del tema. ¿Para ello ya llegaron los peritos? Ya llegaron los peritos en este momento. Muchas gracias por confirmar esta información. Entonces, efectivamente, estos sujetos habrían intentado quemar el vehículo y acá se aprecia el humo. Bien, ahora sí ya han llegado los peritos del lugar para que puedan iniciar las diligencias correspondientes. Gracias por ver el video.